El texto de las mismas de las comunicaciones estará disponible a quienes lo hayan pedido por correo electrónico y en el resto de los casos a través del blog del Centro de Estudios Europeos. La primera de las comunicaciones que se va a presentar ha sido elaborada por José Luis Ross de la Universidad de Murcia, doctorando en Ciencias Políticas y se titula Análisis de los principales sistemas de evaluación de la transparencia en España, MESTA e Índices de Transparencia Internacional. A continuación va a presentar una comunicación elaborada a tres bandas y lo va a hacer María José Baeza sobre la experiencia de transparencia y participación ciudadana en los centros educativos de la región de Murcia. Ella también es doctoranda, ¿verdad?, en Ciencia Política. Y, por último, Lucía Donastimento, que es abogada e investigadora del Observatorio Internacional para la Regulación de los Centros del Sector Público, que dirige el profesor Almeida, presentará una comunicación más concreta sobre el impacto del nuevo reglamento de protección de datos en la actividad de las Administraciones Públicas Españolas. Gracias. Todos ellos ya saben que cuentan con un tiempo máximo de diez minutos. Y agradeciéndoles a ellos y a los que no han podido defenderla, pero que también nos han presentado comunicación, el esfuerzo de haberla elaborado y de querer compartir sus ideas con nosotros, pues les doy la palabra. Sí, muchas gracias. Buenos días. Bueno, mi comunicación parte también de la experiencia, además de teórica, de estar, pues, trabajando, intentando sacar adelante un doctorado en la materia, en Ciencias Políticas, relacionado con el derecho de acceso y con la transparencia activa, pues también, fruto de la experiencia de aplicar en la región de Murcia, con el Consejo de la Transparencia, el sistema de evaluación, el nuevo sistema de evaluación desarrollado por el Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno, y a Eval, la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas, ese sistema, el Mesta, que lo desarrollamos hace poco en su primera evaluación o su primera puesta a punto a nivel autonómico. Entonces, esta experiencia, junto con también haber manejado, sobre todo, el índice de transparencia de los ayuntamientos de transparencia internacional, pues he intentado ponerla negro sobre blanco e intentar desarrollar una crítica metodológica a estos sistemas de evaluación, una crítica desde la evaluación de políticas públicas, desde esta perspectiva. Ambos sistemas son los más conocidos. Uno, porque fue el primero, probablemente, los índices de transparencia desarrollados por Transparencia Internacional, pues fueron las primeras formas de evaluar la transparencia activa que se pusieron de manifiesto, se conocieron en nuestro país y que, además, podemos decir que son los más famosos, los que más impacto social o periodístico en la opinión pública han tenido. Como me imagino que todos ustedes saben, pues Transparencia Internacional desarrolla el índice de transparencia de los ayuntamientos, el ITA, el índice de transparencia de las comunidades autónomas, el INCAO, el índice de transparencia de la gestión del agua, el INTRAJ, el índice de transparencia de las diputaciones, el INDIP, el de los parlamentos, el INPAR, y también el de los clubes de fútbol, el INFUT. Todos estos índices son, básicamente, consisten en un listado de obligaciones consideradas por la organización, por esta asociación, como fundamentales en el ámbito de la transparencia activa de este conjunto de sujetos estudiados que se someten a evaluación. Normalmente suelen ser 80 indicadores, casi todos estos índices desarrollan 80 indicadores, y su cumplimiento aporta un punto y su no cumplimiento cero puntos. Se valora hasta 80 puntos y de ahí se obtiene una nota de cero a diez. Esto es lo que suele suceder. En las últimas ediciones de estos índices es cierto que Transparencia Internacional ha intentado ampliar un poquito, mejorar un poco esta forma de evaluar y ha pasado de una nota binaria a una nota de cero, 0,5 y 1. 0,5 si se obtiene parcialmente, si se tiene cumplida parcialmente la obligación, cero si no se tiene cumplida y uno si se tiene cumplida de forma completa. La realidad, bueno, al final de esta aplicación es que han desarrollado, pues, 21 ediciones de sus diferentes índices y estos siempre han estado centrados, como yo creo que se pone de manifiesto lo que acabo de decir, en la cantidad de información publicada. Son índices cuantitativos. Miden si se ha publicado o no se ha publicado la información, pero no tanto, por supuesto, no miden la calidad de esa información. Solamente el INCAU 2016, esta experiencia del índice destinado a la transparencia de las comunidades autónomas, en su edición de 2016, que es la última, sí que introdujo una valoración cualitativa de la información publicada. De los 80 indicadores que sometieron a control, 10 los sacaron aparte y desarrollaron una nota de A, B, C y D en relación a la calidad, en base a cuatro parámetros. Bueno, no quiero, digamos, entrar demasiado en ponerlo, porque no hay tiempo tampoco, pero sí decir que la evaluación cuantitativa del INCAU 2016 arrojó un 8,19, es decir, un cumplimiento bastante alto de media de estas organizaciones. Y, sin embargo, de la nota cualitativa, seis comunidades obtuvieron la peor nota, un D, una D, cuatro, un C, cuatro, un B y tres, un A. Es decir, que la nota cualitativa fue claramente peor, claramente más baja que la nota cuantitativa. En resumen, por decirlo también, este sistema, que es un sistema de evaluar muy sencillo, le ha permitido a una asociación privada con muy poco presupuesto, según su web, en el año 2016, Transparencia Internacional España tuvo de presupuesto corriente 43.500 euros, es decir, es un presupuesto muy bajo, y esta asociación ha desarrollado seis índices de transparencia, 21 ediciones, y en todas ellas se ha evaluado a 1.029 casos. Por lo tanto, es un caso de éxito, con todas las críticas que le podamos hacer al modelo y al sistema de evaluación de Transparencia Internacional. También, vuelvo a decirlo, Transparencia Internacional también tiene que ser bastante más transparente, porque si analizamos su web, por ejemplo, en esto que hemos dicho de su presupuesto, la verdad es que nos da bastante pocos datos. Pasando al siguiente, digamos, modelo de evaluación, no por importancia actual, pero sí porque es el modelo emergente y es el modelo oficial, es el primer modelo oficial de evaluación, el primer sistema oficial de evaluación de la transparencia activa, que es el MESTA, la metodología de evaluación y seguimiento de la transparencia de la actividad pública, como he dicho, desarrollado por el CTVG y Eval. Bueno, pues esta metodología que se ha puesto, se ha aprobado este año y con la cual solamente se han realizado dos evaluaciones, como ya he dicho, una a nivel estatal, que ha desarrollado el Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno, y otra a nivel autonómico, que se ha desarrollado en el Consejo de la Transparencia de Murcia. Bueno, pues esta metodología es, en primer lugar, oficial, es pública. En segundo lugar, no tiene esa visión tan eminentemente cuantitativa de transparencia internacional, sino que apuesta decididamente por evaluar el ámbito, las cuestiones cualitativas. Y, en tercer lugar, intenta, supuestamente, es una metodología aplicable a cualquier sujeto obligado por la Ley 19 de 2013. Digo en principio, porque esto, si nos ponemos a entrar en detalle, vemos que no es tan así. Y ahora lo explicaré. Esta metodología desarrolla dos índices, un índice de cumplimiento y un índice de publicidad activa, el ITPA y el ITPA, con C y con T. Bueno, el primero solamente evaluaría las obligaciones que tiene que cualquier ley le pueda someter, podamos contar a Mesta. Y, en el segundo, aquellas informaciones no obligatorias. También desarrolla tres módulos, el de la Administración General del Estado, el Común y el Autonómico. Y esto quiere decir que, sobre todo hablando ya no de la Administración General del Estado, que es específica de la Administración General del Estado, sino el Común y el Autonómico, el Común es solamente el que aplica las obligaciones de la Ley 19 de 2013, es decir, la ley nacional, que se puede aplicar a cualquier sujeto obligado y que, por lo tanto, podemos comparar entre cualquier sujeto obligado y el territorial que incluiría las obligaciones de la ley autonómica de turno y que, por lo tanto, no podríamos hacer ningún tipo de comparación entre el territorial de la Comunidad Valenciana y el territorial de Murcia, porque no tenemos las mismas obligaciones en la ley autonómica y que, por lo tanto, no se puede comparar. Así que, esta comparación, esta supuesta comparación entre todas las evaluaciones que tiene MESTA solamente sería para el ámbito del modelo común y, más aún, lo que hace, en realidad, cambiando el modelo de ITA, de, perdón, de Transparencia Internacional, que tiene una lista cerrada de indicadores, lo que hace MESTA es yo sé cuáles son las obligaciones a las que voy a someter a todos los sujetos obligados. En el caso de la Ley 19 de 2013, 60 obligaciones, pero no sé cuáles, en realidad, son de aplicación concreta al caso. ¿Por qué? Porque, legalmente, no todos los sujetos obligados están obligados, valga la redundancia, a estas 60 obligaciones y, además, puede ser que, si no las han desarrollado o ejercido durante los últimos 12 meses, no les son de aplicación. Pongo el ejemplo. Una empresa pública, por ejemplo, que en los últimos 12 meses no haya llevado a cabo ninguna encomienda de gestión, pues no les es de aplicación. Así que, MESTA necesita de lo que se llama cuestionario de actividades, que solo remite a la institución analizada antes de ser analizada. Y le pregunta a la institución, a la organización, oiga, usted, ¿qué obligaciones tiene y cuáles se ha desarrollado en los últimos 12 meses? Sin ese paso, no se sabe cuáles son las obligaciones a las que se someten. Y esto entraña, y es la conclusión de mi trabajo, de mi presentación, una serie de consecuencias o de críticas metodológicas que podemos hacer a MESTA y a Transparencia Internacional. Estas son las principales. Empezando por Transparencia Internacional, pues es un enfoque eminentemente o únicamente cuantitativo y, como puso de manifiesto el INCAU 2016, este enfoque es insuficiente a día de hoy. Tenemos que evaluar la calidad de la información publicada, no solamente la cantidad. Si vamos solamente a la cantidad, estamos ofreciendo una imagen muy corta de lo que es la exigencia de la transparencia actualmente. En cuanto a fiabilidad y validez que tienen los índices de Transparencia Internacional, pues no está garantizada porque no publican debidamente, esto es una crítica más a Transparencia Internacional en cuanto a su transparencia, no publican debidamente su metodología. De hecho, publican cuatro páginas cada índice de metodología. Esto es completamente insuficiente como para evaluar, en fin, debidamente cuál es su metodología. También, en cuanto a sus índices más conocidos, como es el índice de los ayuntamientos, este solamente analiza al 1,5% de los ayuntamientos de España. MESTA tiene que intentar, ya que es la metodología oficial, resolver esto, tiene que intentar que la evaluación de la transparencia activa en nuestro país sea una realidad. A día de hoy no lo es. Y, por último, como hemos dicho, también tiene esa debilidad frente a MESTA, que MESTA es supuestamente aplicable a todos los sujetos, y Transparencia Internacional solamente tiene índices sectoriales, índices para parlamentos, para ayuntamientos, para comunidades autónomas, pero no son comparables entre sí. Y acabo con MESTA. No sé si estoy ya fuera de tiempo. Acabo con MESTA. Bien, MESTA establece la posibilidad de autoevaluación. Esto es un peligro, la posibilidad y, además, la recomendación de la autoevaluación. Esto es un peligro porque, a día de hoy, estamos haciendo de la evaluación de la transparencia activa probablemente un sector económico y una mercantilización y una nota de cara a la galería. Y esto es peligroso. Si le dejamos a las instituciones públicas que se autoevalúen, pues van a caer probablemente en el incentivo de querer tener una muy buena nota, evaluarse mal y publicarlo en la página del periódico, en la portada del periódico. También la necesidad del cuestionario de obligaciones. Como he dicho, este cuestionario introduce sesgos, este cuestionario puede ser contestado erróneamente, puede ser contestado falsamente, amplía los plazos de evaluación. Y, por último, en realidad no es comparable si a una institución con el cuestionario de obligaciones se le demuestran 30 obligaciones. Esa institución no puede ser comparable con una a la que se le demuestren 60 obligaciones. Y, por último, y esto es muy importante, como se denomina en informática, yo creo que el MESTA tiene un glitch. Y esto es que sobre representa mucho la importancia de evaluar la calidad de la información sobre la cantidad. La cantidad, a diferencia de ITA, es todo lo contrario a ITA y a INCAO y a todos los índices de transparencia internacional, MESTA solamente valora en su nota final un 9% la cantidad de información publicada. El 91% es la calidad de esa información publicada. Ejemplo, si una institución tiene una obligación de publicar 60 cuestiones y publica 6, está publicando el 10% de la información a la que está obligada. En ese apartado sacará un 0,1%, pero sí cumple con que esa información está publicada directamente, está publicada en formato reutilizable, está publicada en formato claro, su web tiene una sección de transparencia en la portada, además tiene un enlace al banner del Ministerio de Presidencia, del portal de transparencia del Ministerio de Presidencia, etc. Puede llegar a tener una nota de 9,1. Esto puede pasar con la evaluación de MESTA. Una institución que solamente publique el 10% de la cantidad a la que está obligada podría llegar a obtener con MESTA un 9,1 de nota final. Entonces, estamos introduciendo una vía para que, una vez que esto se conozca, una vez que las instituciones evaluadas conozcan que esto es así, publiquen poca información de calidad y obtengan una muy buena nota, siendo realmente muy opacas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, esta comunicación la hemos desarrollado entre dos compañeros y yo. Ellos son José Manuel Mayor, Elena Palazón y yo, que soy María José Baeza. Y el objetivo de la misma es dar a conocer dos experiencias de transparencia y participación ciudadana en los centros educativos de la región de Murcia. Vamos a hacer referencia, como decía, a estas dos experiencias que se están desarrollando en la región de Murcia en el ámbito de los centros educativos. Y, por una parte, se encuentran los procesos de presupuestos participativos y, por la otra, el proyecto denominado Aprender y Practicar el Buen Gobierno. La primera experiencia, que son los presupuestos participativos en los centros educativos, es básicamente la búsqueda de nuevas fórmulas de inclusión social y política ha permitido el surgimiento de una amplia batería de nuevas figuras participativas, donde, sin duda, el buque insignia en las innovaciones participativas son los presupuestos participativos, que son un mecanismo por el cual la población define o contribuye a definir el destino de toda una parte de los recursos públicos. Para la correcta realización de este tipo de procesos, es recomendable contar con un tejido asociativo fuerte en el municipio o con una población organizada. Sin embargo, la ausencia de esta característica no debe impedir que se comience a realizar este tipo de procesos, ya que se puede empezar con otros estratos de la población, como son los alumnos y las alumnas de los distintos centros educativos. Y, dado que el Ayuntamiento de Caravaca fue pionero en la región de Murcia, en este sentido vamos a detallar un poquito el proceso que se llevó a cabo. En el año 2006, dicho ayuntamiento puso de manifiesto su voluntad de realizar un proceso de presupuestos participativos. Prácticamente la totalidad de las experiencias de presupuestos que existen nacen por una apuesta del equipo de Gobierno, por lo que, sin esta voluntad, los procesos no podrían llevarse a cabo. Con tal objetivo, los miembros de la corporación local se reunieron con los miembros de un grupo de investigación adscrito al Departamento de Ciencia Política de la Administración de la Universidad de Murcia y junto al presidente de Transparencia de la Región de Murcia, dada su dilatada experiencia en este tipo de procesos. Entre los objetivos del proceso destacaban el conocer y priorizar las necesidades de los jóvenes estudiantes de educación secundaria del municipio, para contribuir a un empleo más eficaz de los recursos destinados a este colectivo, fomentar la participación activa de los jóvenes en los procesos de toma de decisiones e incrementar su interés por la política, aumentar su conocimiento de los procesos de toma de decisiones en el ámbito local y a acrecentar la percepción de los jóvenes sobre su capacidad de influir en la política, sobre todo en la local. Una vez que fijamos el ámbito de actuación, el grupo de investigación fue el encargado de realizar el proceso y se acordó con el equipo de Gobierno la no implicación directa de este último. La utilización de la participación ciudadana por parte de los partidos políticos provoca en diversas ocasiones el bloqueo de muchos procesos por cuestiones políticas, perdiendo así su potencial debido a que se le ha identificado en exceso con un partido político. El grupo de investigación consideró imprescindible realizar una serie de reuniones previas al proceso con el resto de agentes sociales implicados en el mismo. Se convocó a los grupos de la oposición a los que se les explicó tanto el proceso que se iba a desarrollar como los objetivos del mismo, haciendo bastante hincapié en la no politización del proceso. Se convocó también a los técnicos municipales a los que se les explicó el papel que iban a jugar en este proceso, valorando las propuestas que presentasen los alumnos. Y se convocó también a los directores y tutores que iban a participar con el objetivo de que conociesen el proceso y fueran conscientes de las actividades que se estaban desarrollando en sus centros educativos. La cantidad dispuesta por el Ayuntamiento de Caravaca para este primer proceso de presupuestos participativos fue de 15.000 euros. En dicho proceso podían participar los alumnos y alumnas de tercero y cuarto de la ESO, primero y segundo de bachillerato y ciclos formativos de los cuatro centros del municipio. El proceso se organizó en seis fases distintas. Primero hicimos sesiones informativas, sesiones de propuestas, filtrado técnico, priorización de propuestas, rendición de cuentas y evaluación del proceso. Las detallo brevemente. La primera fase, como decía, fueron las sesiones informativas. Y en la primera parte de la sesión informativa el objetivo era dar a conocer a los participantes conceptos básicos como presupuesto, participación, presupuesto participativo, etc. Y las características del presupuesto municipal, tanto el origen de los ingresos como los gastos municipales. Así que se les informó de la metodología básica del funcionamiento del proceso. En lo que se refiere a las propuestas, los participantes podían proponer proyectos de carácter juvenil relacionados con las áreas de juventud, cultura, educación, asuntos sociales, medioambientes, deportes, turismo y nuevas tecnologías. Se les explicó que el proceso poseía carácter vinculante. Es decir, que las propuestas más votadas debían realizarse por parte del ayuntamiento hasta agotar los 15.000 euros. La segunda parte de esa sesión informativa consistió en un taller de propuestas con el fin de que los participantes pudieran escribir las propuestas que consideraban más importantes. En esta primera fase, sesión informativa, se accedió a un total de 38 aulas y participaron 782 alumnos y alumnes. En la segunda fase, sesión de propuestas, se realizó una apuesta en común de las propuestas realizadas dentro de cada aula, con el fin de que éstas pudieran ser defendidas y se pudiese deliberar sobre ellas. Una vez finalizada la apuesta en común, se les explicó a los participantes tanto en qué consistiría el filtrado técnico, como dónde, cuándo y cómo votar las propuestas que finalmente pasasen los criterios técnicos anteriores. Participaron en estas sesiones 764 alumnos de 38 aulas. La tercera fase fue el filtrado técnico. Una vez que fueron recogidos todos los listados de las propuestas de las aulas, se les hicieron llegar a los técnicos municipales. Estas propuestas tenían que cumplir criterios de viabilidad, de competencia municipal y de legalidad, a la vez que comprobar si ya estaba prevista su realización. En total se recogieron 116 propuestas de las aulas, de las que finalmente 25 cumplieron todos y cada uno de los criterios técnicos. Dichas propuestas fueron valoradas económicamente por los técnicos municipales, mientras que se justificaron los criterios por los cuales no habían entrado finalmente el resto de propuestas. Ambos listados fueron publicados y se les hicieron llegar a los interesados. La cuarta fase fue la priorización de propuestas y el 17 de mayo de 2017 fue el día previsto para la votación de las propuestas. Para esta jornada se dispuso de una urna en cada uno de los cuatro centros educativos del municipio y una vez que el voto era depositado se apuntaban los nombres y apellidos de los participantes, con el fin de no duplicar votos. Finalizada esta fase de votación se procedió al recuento de los votos en el centro joven y en dicho recuento participaron, además de los miembros del grupo de investigación, los técnicos de juventud y participación ciudadana, también los alumnos voluntarios y los corresponsales juveniles de los centros educativos. Participaron en la jornada de votación un total de 623 alumnos y alumnas de los distintos centros educativos que participaban en el proceso. Las propuestas más votadas fueron instalar seis puntos wifi gratuitos en parques y plazas del municipio, un festival de música con distintos estilos musicales, cursos y talleres de fotografía y un curso de taller costura, moda y diseño. La quinta fase del proceso fue la rendición de cuentas y una semana después los políticos volvían a tener protagonismo dentro de este proceso de una manera activa. En la jornada de rendición de cuentas un miembro del grupo de investigación explicó a todos los asistentes las fases que se habían realizado hasta el momento, intervinieron también el alcalde y la concejalá de participación ciudadana y el presidente del Consejo de la Transparencia puso de relieve la importancia de la participación de los ciudadanos y, en especial, de los jóvenes, al ser el colectivo que menos participa en los asuntos municipales, junto con las virtudes del proceso que se desarrolló. La sexta fase y última es la evaluación del proceso y, para ello, se ha suministrado a los alumnos un cuestionario donde, además de reflejar sus motivaciones con la política, pueden evaluar el proceso remarcando aspectos que les gustaría mejorar para próximos procesos. El análisis de estos cuestionarios se está desarrollando en estos momentos, por lo que no pueden incluirse en la presente comunicación los resultados. A modo de resumen, este proceso de presupuesto participativo ha sido el primer proceso de estas características llevado a cabo en la región de Murcia y, dado los buenos resultados obtenidos, otros municipios de la región ya han empezado a interesarse por este tipo de procesos, pues manifestando su intención de comenzar su experiencia en presupuestos participativos precisamente en este ámbito de la educación. Y la segunda experiencia de la que venía a comentar es la de aprender y practicar el buen gobierno. Aprender y practicar el buen gobierno es un proyecto piloto para enseñar y aprender en el bachillerato y la universidad los valores del acceso a la información, la transparencia, la participación y el buen gobierno. Impulsado por la Sociedad de Filosofía de la Región de Murcia y un grupo de voluntariado docente por la transparencia. Dicho grupo está formado por docentes de bachillerato y es de la región de Murcia, docentes de la Universidad de Murcia y el presidente del Consejo de la Transparencia de la Región. Hay asociaciones de padres y madres y de estudiantes que acepten integrarse y ayuntamientos con proyectos pilotos de desarrollo de presupuestos participativos. El programa básicamente pretende que los estudiantes participantes logren reconocer la importancia y desear poner en práctica los valores del buen gobierno, la transparencia y la participación, desarrollar y poner en práctica una experiencia de presupuestos participativos en su ámbito local, crear un material que transmita los problemas de la vida política actual y la cultura de la transparencia del buen gobierno como una alternativa y participar en un concurso de jóvenes por la transparencia en diversas modalidades creativas, así como exponer con sus propias formas de expresión los valores del buen gobierno en un acto público. El proyecto se desarrollará en dos fases distintas, la primera centrada en la divulgación del valor del derecho al saber y la transparencia y la segunda de carácter didáctico, que tendrá como marco el propio aula y consistirá en el desarrollo de una unidad didáctica sobre transparencia, participación ciudadana y democracia, elaborada en consonancia con los contenidos de primero de bachillerato. Como conclusión, se celebrará un encuentro en el que se dará cita a los alumnos y alumnas de los centros educativos colaboradores con el objeto de dar a conocer sus proyectos e ideas en un espacio común, propicio al conocimiento mutuo y al diálogo. Muchas gracias. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer a Isaac la oportunidad de poder participar en este Congreso. El tema a tratar en la presente comunicación es el impacto del Reglamento General de Protección de Datos en la actividad de las Administraciones públicas, puesto que estas se ven afectadas de lleno con esta nueva normativa europea que deroga la Directiva 95 barra 46. Debemos tener en cuenta que pasamos de un consentimiento tácito proporcionado por parte de aquellos afectados por el tratamiento y que contemplaba la Ley Orgánica de Protección de Datos a un consentimiento expreso y el propio reglamento define el consentimiento como toda manifestación de voluntad libre, inequívoca, informada e interesada por parte de los afectados y se tiene que llevar a cabo a través, pues bien de un acto afirmativo o una declaración. Por lo tanto, podemos indicar que no se puede presumir ese consentimiento. Por lo tanto, esto puede entrar en colisión con lo establecido en la Ley 39 barra 2015 de las Administraciones, bueno, del procedimiento administrativo de las Administraciones públicas, puesto que se considera que la obligación por parte del administrado de no aportar aquellos documentos que ya han sido elaborados por la Administración y, además, añade que se presume esa obtención o autorización salvo que exista oposición expresa en el procedimiento o que una ley especial aplicable determine un consentimiento expreso. Pues bien, a la vista de lo establecido tanto en el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos como en el Reglamento Europeo, podemos determinar que la ilicitud de aquellos tratamientos basados en un consentimiento tácito por omisión o todos aquellos que tengan como fundamento principal para esa ilicitud la inacción. Por lo tanto, se determina la inaplicación del artículo 28.2 de esta Ley 39 barra 2015. Así, bien es cierto que consideramos o podemos interpretar que el legislador ha dejado una puerta abierta para recabar el consentimiento por parte de las Administraciones de la aportación de esos documentos sin un consentimiento expreso. Y no es otro que el que se determina en el artículo 6.letra E que hace referencia a la licitud del tratamiento de los datos de carácter personal siempre que el tratamiento sea necesario para el consentimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. Así, bien es cierto que la Agencia Española de Protección de Datos ha determinado que serán ilícitos todos aquellos consentimientos que se hayan dado con anterioridad o con posterioridad a la entrada en vigor de la norma, es decir, a partir del 25 de mayo del 2018. Por lo tanto, basándonos en este artículo 6.1 letra E, podríamos presumir ese consentimiento y, por lo tanto, podríamos llegar a alcanzar un triple beneficio. En primer lugar, que se eliminasen aquellas trabas y, por tanto, se eliminaría la relantización del procedimiento para el administrado y, es decir, se suprimiría el consentimiento expreso para cada documento que fuese pertinente recabar. Y, como resultado, tendríamos la consecución del principio de una sola vez, objetivo que ya fue fijado con la ya derogada Ley 30.1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. ¿Cómo conseguiríamos este consentimiento que no es expreso? Pues bien, se llevaría a cabo a través de marcar en una casilla, estableciendo parámetros técnicos para la utilización de servicios de la sociedad de la información o a través de cualquier otra conducta que indique de manera clara la aceptación del tratamiento. Por lo tanto, no podríamos entender que, en el caso de que se le requieran los documentos al administrado y estos no los aporte, que él está dando ese consentimiento, puesto que se necesita un acto afirmativo de la necesidad de aportar tales documentos. Otra de las principales novedades que se contempla en este reglamento europeo es la implantación de la figura del Delegado de Protección de Datos, que será de obligatoria implantación para las Administraciones Públicas y que tendrá funciones esenciales en cuanto al asesoramiento a los encargados y responsables del tratamiento personal o funcionariado de la propia Administración y que tenga una relación directa con ese tratamiento de datos de carácter personal. Asimismo, tendrá funciones esenciales en cuanto al cumplimiento normativo en la Administración y a realizar las evaluaciones de impacto. En este aspecto, en cuanto a las evaluaciones de impacto, debemos prestar especial atención a los datos de carácter sensible, que son aquellos que revelan el origen étnico, racial, opiniones políticas o datos de salud. Estos últimos datos de salud están íntimamente relacionados con la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, puesto que han sido numerosas las consultas que se han efectuado a la Agencia Española de Protección de Datos a la hora de publicar determinados datos de carácter personal de esos afectados. Y, como bien indica el informe 175-2014, de la publicación de los datos de beneficiarios en caso de ayudas a personas con diversidad funcional, a pesar de la no especificación del tipo de grado de discapacidad, se determina en este aspecto la obligatoriedad de disociar el dato. Es decir, no se podrá identificar la persona beneficiaria con esos datos de carácter personal que, aun encima, hacen referencia a datos de salud. En conclusión, y al margen de esta categoría de datos, debe realizarse siempre una previa y razonada ponderación entre el interés público en relación con la divulgación de la información y los derechos fundamentales de los administrados. Bueno, muchísimas gracias a los tres comunicantes, que yo creo que han tratado tres temas que no nos deberían pasar desapercibidos. Esa posibilidad de que índices malos de medición de la transparencia lleven a confundir a las Administraciones públicas que están llamadas a cumplirlo y, por tanto, a transformarlas en antitransparentes, que es un riesgo que esté ahí. El ver cómo no solo nos hemos de limitar los órganos que tienen encomendada la capacidad de promoción de la cultura de la transparencia a aplicar escrupulosamente la ley, sino que hay otras vías para promocionar esta cultura, este interesante proyecto de la región de Murcia, o un tema que pone también de manifiesto el riesgo que existe o el riesgo que se deriva de la absolutización del derecho de protección de datos de carácter personal. A mí una de las preocupaciones que tengo en estos momentos es que, dado que aquí en España funcionamos por islas, la Agencia de Protección de Datos, porque protección de datos va a empezar a estar de moda, y esta es una aseveración que hago a título particular, evidentemente, pero es un miedo que comparto. De aquí a un año, la protección de datos va a estar de moda y, por tanto, hasta qué punto un exceso de celo en la protección de datos puede suponer una merma en lo relativo a la transparencia. Y yo mucho me temo por cómo está actuando la Agencia, que por ahí van a ir los tiros. Se ve muy claramente con el caso del consentimiento. La ley de procedimiento administrativo presumía el consentimiento porque esto favorece a los interesados a la hora de no tener que presentar documentos que se refieren a información que obra en poder de las Administraciones públicas. El eliminar esta posibilidad puede hacer realmente que sea difícil tramitar estos procedimientos administrativos si no hay ese consentimiento y, por tanto, esto va en detrimento no solo de la Administración, sino también de los propios administrados. Y habrá que ver hasta qué punto la aplicación del reglamento de protección de datos no influye también en la ponderación, en las solicitudes de acceso y en una interpretación estricta del artículo 15, por tanto, en detrimento de la transparencia. Por tanto, yo creo que las tres comunicaciones han puesto de manifiesto temas que son fundamentales. Como decía antes, las demás estarán disponibles y también tratan cuestiones muy sugerentes.